Muy bien, vamos a empezar presentándonos, mi nombre es Fabricio Este video está hecho para un suscriptor Este video está hecho para un suscriptor que nos pidió cómo podía empezar a fundir Lo vamos a explicar de tres formas, que viene siendo principiante, hobby y profesional Vamos a dejar en claro la primera, profesional Si estás buscando cómo fundir o cómo empezar un negocio de fundición a nivel profesional Este video no es para ti Si tienes dinero y suficiente capital, lo que a nosotros nos hace falta para iniciar un buen negocio Es un buen horno, buenos crisoles, buenos moldes y un lugar más amplio Si tienes eso o puedes tenerlo, la hiciste Ahora, a nivel principal y hobby, ¿qué ocupas? Para empezar, por muy estúpido que suena Para empezar, fácil Ocupas un lugar abierto, un lugar espacioso ¿Ocuparías? Que esté ventilado ¿Ocupas que esté ventilado? Fresquito Fresco, a gusto, con sombrita porque a veces que sí está haciendo calor Mucho Bueno, si eres de México Segunda cosa que ocupas, muy básica y muy estúpida también Un horno Eso es de ley Horno El horno te vamos a mostrar cómo hicimos uno aquí Pero también te lo vamos a mostrar ahorita más a continuación Pero por si quieres ir a verte una vez, más o menos va a estar por aquí un video Ahora Te vamos a explicar qué necesitas como tal para fundir No solamente es el horno También ocupas algo que alimente el horno, en este caso con oxígeno, para el fuego Un bloco y un soplador, como le quieras llamar ¿Cómo vas a vaciar aluminio o cobre si no tienes cómo? Ocupas un crisol Crisol ¿Qué es un crisol? ¿Qué es un crisol? ¿Qué es un crisol? Eso por ejemplo es un crisol que hicimos nosotros Para fundir el cobre O sea, esta vez por... Esta vez por abajo Pero es un crisol Pero es un crisol Hay crisoles de grafito, pero suelen ser más caros ¿Cómo puedes empezar? ¿Nosotros cómo empezamos? ¿Con qué? Nosotros empezamos con extintores De hecho, deja ver por uno, pero... Esto es un crisol con un extintor que cortamos No, hace falta que lo levantes más A ver, déjalo de mirar Mira, lo voy a explicar básicamente De aquí se sostenía Y con esto... Con eso Con esto se hacía como un gancho para vaciar Ok, recapitulando Ya tenemos lugar abierto Ya tenemos un horno Tenemos crisol Tenemos un blower ¿Qué ocupas? El material Ocuparías aluminio Es lo más común Y con lo que te recomiendo que empieces Es lo más fácil Ya después te recomiendo el bronce Y después el cobre Que es como lo más difícil, entre comillas Ok, ya tenemos todo eso Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, ya tienes el aluminio líquido Hiciste tu horno ¿Qué vas a hacer con eso? Ocupas Ya sea un molde Ya sea hecho Con alguna máquina O que te lo ve en alguna empresa O con arena verde Que es a lo que vamos a ir a continuación Así que Eso es lo que vamos a ver básicamente en el video Vamos a empezar primero Por el horno Así que Eso es lo que vamos a ver en el video Así que ¿Te parece si empezamos a ver Primero el horno? Vamos viendo el horno Vamos al horno Explícanos rápidamente ¿Cómo funciona este horno? Paso número uno El horno Es un horno sencillito Es un tambo De no sé dónde Era de aceite De 200 litros de capacidad De 200 litros de aceite Pueden conseguir una chatarrera O en algún lugar de segunda mano Se lo van a vender al kilo Como a 16 baros el metal 5 dólares se los venden fácil Entonces, tambo Lo limpias Fácil Lo cortas por mitad Bueno, no por mitad Como tú quieras Dependiendo lo que quieras fundir Punto Entonces Luego Tienes que buscar Como ya habíamos dicho Algo refractario Ladrillo En este caso refractario Puede ser un poco caro Pueden costar hasta 1.5 dólares cada uno O dos Dependiendo la marca Estos nos costaron 33 pesos mexicanos Cada uno 1.5 dólares Y nosotros aquí adentro Ocupamos Creo que son 20 Como 20 algo Entonces Nada más o menos Ellos es un caro El horno en total Con Jess y demás Les va a costar unos 100 dólares 120 algo mucho Sí Es mucho Se me hace mucho Explica cómo está creado Así rápido Para que no se hagan bols Como nosotros Nuestra necesidad Era Que nuestros crisoles Eran cuadrados Nosotros hicimos la cavidad Cuadrada No necesariamente Tiene que ser cuadrada Puede ser circular Me vale madre Entonces Ya después Que pongas el cuadro Tienes que poner Porque Fabricio Ya había mencionado Un tubo Un tubo Porque por aquí Vas a meter El oxígeno Del blower Para que no se muera Para que no se muera El carbón Espérate Estoy editando el video Y no explicamos bien Básicamente Ese tubo Está apuntando Hacia arriba Y sobre ese tubo Hay una malla Que protege Que no caiga El carbón Hacia el tubo Así El tubo apunta Hacia arriba Prende el carbón Y eleva La temperatura Listo Se están despedazando Se están cayendo El primer crisol Fue un extintor Este Fuimos con un herrero Y le dijimos Que nos lo cortaran Porque en ese momento Todavía no teníamos esmeril Y éramos Más pobres Este Pero lo malo De los crisoles Es que son Como de un milímetro De grosor el acero Entonces Al momento de que tú Intentas fundir Es muy fácil Que se pique De hecho No sé si la cámara Pueda ver Que justo este Lo dejamos de usar Porque precisamente Se picó Los soportes eran Estos Este Y con este Agarrábamos Y vaciábamos Yo no sé Cómo no nos quemamos Cuando empezamos Enseña los milímetros Que tiene eso Amazing Bueno ya Este es el crisol Más nuevo que hemos hecho Le pusimos Una C de cobre Le pusimos Una C de cobre Las De la soldadura Es perfecta He de decirle a Fabricio Que Bastante bien Deja que se vea Mi Perfección Muy bien Ocupan una muy buena soldadura Ya sea por dentro Y por fuera Ahí te va a ir Esto si está chido Un cálculo Un cálculo chido No se necesita escuela Para poder fundir Metales Pero lo que si nos enseña La escuela Es por ejemplo Hacer un cálculo De saber aquí Cuanto cobre Nos podría llegar a caber Para saber cuánto Vamos a ocupar De crisol Y no pasarnos Como con todos los demás No hacerlo muy grande Porque se come calor Por ejemplo Entonces El cálculo es Tú multiplicas 10 por 10 Son 100 Y si esta madre También Mides En mes de 10 Son 100 por 10 Que son 1000 Ya sacamos el volumen Del cuadrado Entonces Ahora solo tienes Que multiplicar Por la densidad Del material Que vayas a usar Por ejemplo Cobre 8.9 Entonces 8.9 Por 1000 A este Lleno Hasta arriba Le cabrían Alrededor de 8 kilos Con 900 gramos Líquido Muy bien Ahora Blower Pueden comprar uno En este caso Les recomiendo Un soplador de hojas O algo que esté hecho De manera industrial Para aguantar mucho tiempo Esta cosita De aquí por ejemplo Creo que es una pistola De calor Pero también sirve Como blower Aguanta como Unas 3-4 horas Prendidas Sin problema Si van a comprar Un soplador de hojas De preferencia Que no sea muy fuerte Porque si no Pueden calentar mucho El horno Y se desbarata Todo Y que no sea de gasolina Y que no sea de gasolina Porque van a explotar Mucho pedo Ahora De preferencia Que sea industrial El soplador En caso de que no Les vamos a dejar Por aquí un video De como hicimos uno Lo toman de referencia Es muy útil ¿Por qué no lo utilizamos? Porque pues ya tenemos este Si y aparte Se nos quemó Se nos quemó Pero si sirve Por descuido propio Por descuido Por puercos Si sirve Si sirve Si sirve Ahora Los tipos de moldes Se nos subió la fama Se nos subió la experiencia Se nos hace aburrido Ya lo que estábamos haciendo Quisimos hacer algo con arena Ok ¿Qué clase de caca de perro César? La arena 7% de agua 7% de agua No se vayan a pasar Es muy importante Entonces Ahorita no les podemos decir Muy bien ¿Qué pedo con la arena? Porque estamos fracasando Soy otra vez Fabrizio Editor Tengo muy buenas noticias Ya logramos conseguir Una arena verde Que funcione Vamos a hacer un video Dentro de poco Más o menos Dentro de una semana más Explicando Cómo utilizar la arena verde Cómo conseguirla Y todo lo que tienen que saber Sobre los moldes a detalle Si quieres saber más sobre esto Vamos a crear Una lista en el canal Que se llame Cómo empezar en la fundición Y va a ser la continuación De este video Listo No sabemos mucho de la arena No sabemos Si les interesa mucho del tema Busquen otros videos Que les puedan ayudar Tal vez hagamos uno en un futuro Pero Lo más importante Tal vez Que el horno Que los crisoles Es una muy buena arena Para hacer buenos moldes Porque para fundir Todos pueden fundir Pero para hacer piezas No todos pueden hacer moldes Con la arena Esa es Porque pues ve O sea Muchas piedras Esto es No bromeo Cuando es caca de perro Que si O sea Que si en youtube Te dicen Que 30% Aventonita Que 15 Que 3 Que 2 Vato No Ya le dimos Un chingo Y nada Ya seguimos muchas Nada Si no podemos Nada Entonces Arena Pues no te puedo decir Que onda Pero Investígalo Es muy importante Pero investiga Entonces ¿Qué más? ¿Qué más? Ya hiciste tu taller Ya hiciste tu horno Tienes tu horno Tienes tu blower Tienes tus crisoles Puedes fundir Haces tus piezas Tienes tu arena Y ya vendes cosas Listo amigo O quien sabe Porque también ese es otro pedo O sea Tú te vas a creer bien chido No ya yo que no sé qué Al chile no le sabes Porque el mercado está feo La neta está feo Sí o no No le vas a ganar A una fundidora grande Nunca Entonces Depende A no ser que hagas piezas chicas Y que se las vendas A tiendas Por individual Pero nunca le vas a hacer competencia A una empresa grande Esa es nuestra experiencia Estamos tristes No hay pedo Y termina siendo youtuber Y streamer Próximamente Servicio Servicio